Si, acá están Ay, mirá que me ve como el orto ¿Qué tal, Géminis? ¿Cómo les va? ¿Está bien? Vamos a hacer una tirada de... La persona que me gusta Ah, sí La persona que me gusta Julio 2020 No, la personita especial No, la persona que me gusta A ver si chicos que me gustan Pero nada, no sé Si son de mi edad, no da Ay, la persona que me gusta Ay, tu feeling coming in the early night Para Géminis Julio 20 ¿Qué pasa con esta persona que me ajuste? No me da ni pilota, no me mira La concha, toma Para Géminis Están saliendo unas tiradas re profundas Te juro porque estoy canalizando Entonces me están saliendo re contra profundas Para Géminis Para Géminis Esa persona en la que pienso Esa persona que conocí hace poco Es mi ex Que conocí hace mucho Los pelos, no sé La que tengo en mi carazancita Una más Una más Por favor Gracias Ahora dos más No me da ni pilota, no me da ni pilota No puedo creer No puedo creer No puedo creer Ok Bien Realmente no. Acá me habla de un amor ideal. De la necesidad de un amor recíproco. De la necesidad de que este amor que yo siento por la otra persona. A ver. Que este amor me pertenezca. Que este amor me repite. Que me haga sentir. Igualdad, reciprocidad. Valioso, valiosa. Valioso, valiosa. Y yo sé que no. Yo sé que no es así. Yo sé que tengo. Dolor y dudas. Y que tengo que cambiar. Tengo que cambiar a quien estoy mirando. Esto yo creo que lo estoy viendo. Diciendo, Géminis. Vos tenés que cambiar a quien estás mirando. Y empezando a tener percepción. Pero acá viene la acción. Vos decís. No me voy a quedar en la duda. De si me quiere, no me quiere. Y dejarle la sartén al otro. Acá decimos el mango por la sartén al otro. No, 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 no. Ahora el mango por la sartén lo agarro yo. Y acciono. ¿Y sabes qué hago? Camino. Para adelante. Entonces, soy dueño. Y cuando yo hago eso. Les quiero mostrar que muchos de los que ustedes consideran personas que ustedes quieren. O que ustedes son apegos emocionales. ¿Sí? Y eso no es amor. Cuando ustedes deciden salir adelante. Caminar para adelante. Dejando todo atrás. Adivinen qué les pasa. Haz de oros. Se abren todos los caminos. Se abren los caminos en lo espiritual. Se abren caminos en el amor y en el trabajo. Hay como una especie de ligereza. Hay una especie de... De libertad. De sensación de libertad. Me viene la frase de esta vez yo merezco. Y estoy segura de lo que yo merezco. Mi percepción de la realidad cambia. Y no estoy dispuesto a ceder cosas que antes cedía. Y esto es como que te va a caer unas fichas, Géminis. Y va a ser así. No me preguntes por qué. Va a ser así. Vale, un día estás viendo algo y decís... Viste justo lo que tenías que ver. Del otro. Puede ser hasta él con otra mina o ella con otra mina. O algo sutil. Y yo veo algo más sutil. Donde eso hace que te caiga las fichas y digas... No. Así que con eso se abre todo. Caminos. Todo. Todo. Y encima de que tenemos a Mercurio retrogrado. Tenemos todos estos eclipses. Y todos estos cambios que no paran. Y que no paran. Y que no paran. Te lo juro, yo no puedo creer porque... Este... Es el noveno signo que me sale la rueda. Aparte de eso, tenés la rueda de la fortuna. Una carta de destino. Cambias o cambias. No te queda otra. Se cambia el paradigma de lo que es el amor para vos. Basta. Ya te cuento cuánto carajo vales. Y cuánta gente no vale la pena. Y entonces haces una limpieza. Te piden una limpieza. Para los que quieren hacer una limpieza... Les voy a contar otra cosa. Primero empecemos con las limpiezas personales. Agarras... Sal. Un puñado de sal. Bicarbonato de sodio. Y Alcanfort. Te das un baño en la bañadera. O en la tina de baño. No sé cómo se llama. Si no tenés... Ponés todo eso en un balde. Y te lo tirás todo encima. ¿Sabés cómo quedás? No te puedo explicar cómo quedás. Te vas a la cama. Prendes un saúl medio. Te acostás. Y ese 20 minutos que dura... El saúl medio... Te quedás acostado sin pensar. O acostado. Eso para vos. Para la casa la atrapias. Toma. Toda. Toma con vinagre de manzana. No puede ser vinagre de otro. Después le voy a empezar a dar unos tips que tienen que tener. ¿Sí? Porque como se bruca también... Le puedo dar unos tips. Hay una necesidad de limpieza. Pero de limpieza espiritual. De limpieza de todo tipo. ¿Por qué? Porque lo que viene es nuevo. Acá me dice que esta rueda trae... Situaciones en las que vos nunca pensaste porque... Que ibas a pasar porque no las conoces. ¿Sí? Son todas situaciones nuevas. Son todas situaciones... A mí me gusta porque son... Son todas situaciones... Me quiero hacer la que... La que veo no veo. ¿No es? Bajaste la fantasía a la realidad. Pero esta realidad ya te empieza a gustar más. Porque antes estabas en la fantasía. Porque era una realidad de mierda. Esa es la verdad. En cambio ahora bajás de la fantasía. Porque te gusta la realidad. Hay firmeza. Hay estructura. ¿Sí? Para vos. Para vos mujer. Para vos varón. Y esto es lo que te encontrás. Dime la mano. Lo que mereces. Para nosotros que somos signos de aire... La estructura es súper fundamental. Pero vos salís de este sufrimiento que vos la pasaste como el culo mal. Géminis. Has luchado contra dragones. No sé. Has luchado realmente mucho. Bueno, esa lucha se acabó. ¿Sabés por qué se acabó? Porque es desde ahora en más. Acá como decimos... No sé cómo dirán en tu país. El sartén por el mango. Lo tenés vos. Acá. El as de espadas es tuyo. Ahora. Desde ahora. Y es desde este lugar. El que decide o la que decide. Sos vos. En el cara tú. Con sí. En el cara. No sé por qué este. Pero bueno. No lo uso nunca. Ahora con Acuari 2. Aceptación. Es otra palabra que me llega. Aceptación. La aceptación tuya. Vamos, da. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Me tocaron dos cuentos a Sufíes! Yo lo sé, se los voy a contar. Se los voy a contar porque son interesantes, son lindos. Se los voy a contar en resumen. Una es un monje y su compañero, el maestro y el monje, viste, más joven, que van en un boto de silencio caminando y encuentran a una mujer en el río. Y esta mujer les pide, por favor, llorando, si por favor la pueden cruzar al río porque del otro lado estaba el padre enfermo. El monje más joven no emite ni una palabra. Y el monje más grande, que es el monje más experimentado, se la sube a las rodillas, o sea, en los hombros, y la cruza el río. El monje joven estaba tan, pero tan enojado. Yo me no recuerdo porque son tan enojados y todavía no habían llegado al convento, faltaba como un día y estaba enojado. Y en un momento, cuando están llegando, le dice... Le dice el monje joven al maestro, yo estoy muy enojada con usted, por lo que hizo. Y el maestro le dijo, ¿qué es lo que hice? Usted cruzó a una mujer. Del otro lado del río. Y eso no se puede. Usted no puede tocar a una mujer. Ah, le dice el maestro. No me acordaba. ¿Sabés lo que pasa? Que yo a la mujer la dejé ahí y vos todavía la seguís llevando a puestas. Y este es el cuento del té. Se reúne un sabio con un hombre lleno de palabrería. Sabiduría se llama palabrería. Y le decía, no, porque yo quiero saber, y quiero saber esto, quiero saber lo otro, quiero saber lo otro. Y entonces el sabio, el maestro, empieza a llenar la taza de té, de té, de té, de té. La llena, él llena hasta que la taza empieza a rebalsar y rebalsa. Entonces el otro le dice, pero ¿no ve lo que está pasando? Se está rebalsando la taza de té. Y el maestro le contesta, esta es su mente. ¿Cómo quiere que en esa mente entre alguien, algo? Si no hay cabida para nada, porque está llena. Está llena de todo lo que nos sirve. Necesito una mente limpia. Se las cuenta así rápido. Pero justo salieron dos. Bueno. Un amor firme. Un amor firme. Un amor estructurado. Un amor serio. Eso es lo que trae a Géminis. La Rueda de la Fortuna. Pero Géminis también hace un cambio. Géminis, espero que les haya gustado. El que no se suscribió, se suscribe. Donde dice suscribir, en rojo. ¿Suscribirse? Bueno, así, negro, se suscribe. Le gustó y si no, también se suscribió. Mandó un beso enorme. Espero que les haya servido. Los quiero mucho. Los quiero mucho.